La integridad de la Amazonía depende de esa conexión, de ese funcionamiento común de los elementos naturales. Esa conexión también tiene que ser sociocultural. Tienen que las sociedades y los pueblos amazónicos buscar esos elementos comunes y hacerlos visibles en el contexto de esta crisis global que nos tiene preocupados a todos. Solamente una visión común puede incidir en la política pública. Lo extraordinario de esta reunión que estamos viviendo aquí ahorita en este momento es como viene gente de toda esta región. Y están conectados, se mantiene esta conectividad. Esa conectividad está ahí. Y está entre los blancos también, solo que lo hemos ignorado. Lo hemos reemplazado por la ciencia y la tecnología. Lo hemos reemplazado por el pragmatismo. Pero estamos queriendo volver a la naturaleza. Estamos buscando cómo volver a la naturaleza. Y los indígenas que nos tienen vivos nos lo pueden mostrar. Nos pueden mostrar miles de años de práctica, de conocimiento, de relaciones con el mundo, de relaciones a la cotidianidad. Podemos aprender mucho de ellos sin volvernos indígenas. Pero sí cómo podemos volver a fluir con la vida, volver a fluir la naturaleza. Yo, en un caso, aprendí bastante a ser una multiplicadora, llevar esas experiencias en mi región. Entonces, este encuentro es muy importante en el cual tenemos una brecha sobrando, o algún objeto, o algún objeto, o algún objeto, o algunas informaciones sobrando. Y vamos conseguir ver lo que estaba faltando para seguir en frente con los trabajos, la lucha por nuestro territorio. Porque mucho de lo que los indígenas relataron aquí es que estas fronteiras son arbitrarias y posteriores a los territorios indígenas. Entonces, esta conectividad ya estaba dada antes. Entonces, creo que esta alianza es una forma de retomar esta conectividad anterior entre los pueblos. Claro que cada uno ocupando su territorio, pero con la posibilidad de alianzas, de articulaciones y de se fortalecer conjuntamente, y llevando en consideración las diferencias también. Música 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 Música